Bueno, pues aquí venimos otra vez, un rato a trabajar y otro rato vamos a ir. ¿A dónde vas a llevar, Chaborco? Te voy a llevar de vacaciones. Ya ven que sí funciona sacar la maleta para año nuevo. Qué mala tanteada de esa maleta. Saqué mi maleta y ahora sí dice, ¿a dónde quieres ir a pasearte? Qué mala tanteada de esa maleta de que sacaste a año nuevo. Ya no, no, entonces... Si funcionó, si funcionó esa maleta para el año que viene, si Dios me da licencia... ¿Voy a sacar dos? Sí, sí, sí. Y allá viene una bien inspirada, bien dormida. Ella y ella, nomás ella y su perro, miren. Es mi suporte emocional. Es el único perro que me aguanta. ¿Por qué será? ¿Quién sabe? Yo no tengo ninguna idea. Yo no soy el problema. ¿Es tú o los perros? Sí, los perros. Tienen muchas opciones esos perros. Entonces, por eso. Sin empezar es por peinarte, cabrón. Las sin peinar. Bueno, pues aquí vamos. Vamos a trabajar un ratito y ya día nos vamos a ir a ver si le atiendan a dónde voy. Porque anoche subió un video, pero salió bien feo, bien borroso y lo borré. Entonces, pero para las personas que no miraron anoche el video, aténile a dónde voy, a dónde me lleva el chaburruco. Y aquí vienen unos tristes porque andan echando un volado. A ver a cuáles toca ir. Sí, yo. Sí. Águila, yo. Porque no podemos ir todos, entonces van a echar un volado a ver quién va a ir. Vamos a ver si mi suerte es bueno. ¿Un poquito o la chaburruca? Si mi suerte es buena, voy. Sí. Y si no, pues te puedo. Vamos echarnos un volado. Va a ser un volado porque aquí no se puede salir todos juntos. Entonces, vamos a ver quién va a ganar el... Una carrera, ¿quién? Una carrera, un volado. Una carrera, un volado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, vaya, como quiera voy a ir si Dios me da licencia. En las carreras no porque el chaburruquito me va a ganar. Acá los tristes son chaburruquitos. Mejor un volado. Ay, Dios, salí bien morada. Bueno, pues aquí vamos a trabajar un ratito y pues ahí atinele a dónde voy. Es un lugar que es bien bonito. Bueno, pues ahí vamos a trabajar un rato. Aquí están los tres candidatos que quieren ir de paseo, pero como no podemos ir todos, se van a echar un voladito. Ahora a ver a qué le toca. El que queda en uno es el que va a ganar. Ok, a ver, a ver, a ver. Se el voladito, órale. Ay, 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 suerte. A ver, Sara. A ver si me tocó águila, cabeza. 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 A ver, no salí bien clarito. Hijo. Híjole. Águila. A ver, sello. No. No, hombre, ya no me gustó. Ya sabía que iba a ganar. Ya voy. Es que el que trabajó, el que trabajó toda la semana yo le hago. Puede ser que ellos van a viajar y tú no. puede ser que el que se va a quedar bueno pues ahí vamos a ver cuál es el que va a salir de paseo pues